Esto es el Semanario Legislativo. Hoy nos encontramos desde la Dirección de Análisis Jurídico Legislativo, donde se encargan del análisis y elaboración de proyectos de dictamen que se presentan en el Congreso del Estado de Quintana Roo. El diputado Luis Humberto Aldana Navarro, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, entregó de manera simbólica 167 equipos de cómputo para las y los trabajadores del Poder Legislativo, los cuales fueron adquiridos gracias a los ahorros generados por la política de austeridad que implementó la decimoséptima legislatura. Como cada semana, las diputadas y diputados que integran la Comisión Permanente dieron el trámite correspondiente a las diversas iniciativas presentadas. El Congreso del Estado fue sede de la presentación editorial del Diccionario de la Plataforma Nacional de Transparencia, coordinado por el INAI y el IDAITRO. En el evento, el diputado Humberto Aldana, presidente de la Jugo Copo, hizo especial reconocimiento a quienes desarrollan nuevas herramientas que permitan alcanzar un mayor nivel de transparencia y faciliten a la ciudadanía el acceso a la información. Como parte de las acciones que impulsa el diputado presidente Humberto Aldana para la dignificación de los espacios del Poder Legislativo, se llevan a cabo trabajos de impermeabilización del inmueble de la sede legislativa y en breve se pondrá en marcha del lactario para beneficio de las madres trabajadoras. Se llevó a cabo la primera sesión del Comité de Ética del Poder Legislativo, mismo que está conformado por integrantes de diferentes áreas y rangos quienes se encargarán de vigilar y fomentar el buen comportamiento del personal, así como de ser ejemplo en la práctica de los principios y valores que deben regir en la institución. La decimoséptima legislatura invita a la ciudadanía a participar en la convocatoria para ocupar el cargo de integrante de la Comisión de Selección, que nombrará el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de Quintana Roo, misma que podrás consultar en el siguiente enlace. Estas han sido las actividades más relevantes de esta semana. Te invitamos a seguirnos a través de nuestras redes sociales oficiales para que conozcas el trabajo que se está realizando en el Congreso del Estado de Quintana Roo.